¡Vámonos! 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 Grupo Anza Villas del Refugio número 2 ¿De qué Colombia? Villas del Refugio Villas del Refugio 2 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 Grupo Danza Reina del Cielo Danza de Pluma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muévale, chaparrito! ¡Márquela, marquela! ¡Márquela, marquela! ¡Acá está la porra! ¡Esto es todo! ¡Vamos, Dios me lo bendiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la porra! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.